¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Dónde nos encontramos, hermanos y hermanas? Nos encontramos acá, en el ombligo del mundo, ¡Cusco, Perú! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! Estamos yendo a la plaza de armas de acá, nuestro ombligo del mundo, Cusco. ¡Qué emocionante! Estoy muy emocionada al llegar acá. ¡Vamos para allá! ¡Vamos, chiquita! 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 ¡Cuando de nuestras vidas alpointura son talas! ¡Sí, hemos concluido! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! que bonita iglesia acá vamos a descansar un poquito pues como ustedes ya saben es un lugar muy hermoso cusco como todos sabemos es ombligo del mundo que emocionante estar acá en la plaza con aire puro es un emocionante ahí está la vuelta hay que hacer qué bonito ahí está hermosas casas qué bonito ya está saliendo solcito acá qué hermoso cusa cusa suma suma huacicuna estamos siendo las piernas de 12 ángulos 12 ángulos nos dice vamos conociendo acá en cusco vamos a hablar con el gran inca está paraba ya está no sé qué está haciendo pero vamos qué bonito esto es piedra los 12 ángulos acá en cusco qué hermoso miren un vídeo estoy grabando un vídeo estoy grabando un vídeo lo puse con este de cámara qué bonito esto es piedra los 12 ángulos acá en cusco Oh, qué hermoso, miren. Suma, suma, qué bonito. Estamos en Plaza de Armas. Y Cusco, Plaza Picachánchic, Turín, Ñañay. Cusco. Cusco. Suma, suma, qué bonito. Nos encontramos acá en Cusco. Un lugar bien bonito, vengan. Vamos a hablar con Inca. Está parado ahí, me está esperando, mami, soltero. Qué hermoso, qué maravilloso, miren. Cusco. Cusco, Tudín, Ñañay. Hermanos, hermanas, qué bonito. Estamos descansando un momento acá en la plaza. Cusa. 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 ¡Qué bonito! Estamos acá. que bonito, de verdad salud para todos para todos ustedes que nos ven todos los días que hacemos nuestros bonitos videos salud para todos, con mucho cariño vamos a seguir conociendo miren, ombligo del mundo Cusco Yagta que viva Cusco vamos calle del medio nos dirigimos acá a otro parque hermoso lugar qué hermoso lugar ya nos encontramos acá un templo de Cusco, Perú qué hermoso Suma Suma qué bonito lugar qué hermoso hermanos, hermanas para todos ustedes con mucho cariño este bonito video para conocer seguimos conociendo nos vamos cariño fíjito No, 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 no. mira amigos, nos encontramos acá en la esquina, que rica tuna, mire, que rica tuna, linda ahorita la cusqueña, el mundo cusqueña está trabajando, un trabajo, vamos a seguir conociendo, vámonos hoy vamos a comer algo rico hoy vamos a comer algo rico, comida típica de acá de cusco